Hola a todos mis queridos seguidores. Bienvenido al canal de Heart of the Magazine. La última aparición de Ozge Yajid tuvo un efecto impactante. Todos los detalles están en este vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestro vídeo antes de pasar a nuestras noticias. Ozge Yajid, una de las estrellas más brillantes del mundo de la televisión y el cine turco, siempre ha sido un nombre que llama la atención por su belleza, talento y elegancia. A pesar de su corta edad, en poco tiempo consiguió un gran número de seguidores y se hizo un nombre participando en numerosos proyectos. Sin embargo, una imagen reciente conmocionó a los fans de Ozge Yajid y al mundo de las revistas. Esta imagen causó gran repercusión en redes sociales y programas de revistas. Entonces, ¿qué hay detrás de esta última aparición de Ozge Yajid? ¿Qué pasó detrás de escena de este incidente? Aquí está la última aparición de Ozge Yajid con todos sus detalles y los antecedentes de este evento. Ozge Yajid nació el 10 de abril de 1997 en Estambul. Después de completar su educación primaria y secundaria en Estambul, completó su educación universitaria en la Facultad de Comunicación de la Universidad Basquén. Ozge, que se interesó por la actuación desde muy joven, asistió a varios cursos y recibió formación para mejorar en este campo. Ozge Yajid, quien tuvo su primera experiencia actoral en la serie de televisión, Adini Senkoy, en 2016, llamó la atención con su actuación en esta serie. Más tarde, alcanzó una amplia base de fans al protagonizar la serie de televisión, Yemin. Ozge, que experimentó un rápido ascenso en su carrera como actriz, rápidamente se convirtió en el nombre buscado de muchos proyectos gracias a su belleza y talento. En los meses de verano de 2024, las fotografías de Ozge Yajid tomadas en un evento se difundieron rápidamente en las redes sociales. La última aparición de Ozge en estas fotografías fue recibida con sorpresa por mucha gente. En las fotografías llamaban la atención los cambios evidentes en el rostro y el cuerpo de Ozge. Especialmente el cambio en sus rasgos faciales causó gran sorpresa entre sus fans y seguidores. Estas imágenes, que se difundieron rápidamente en las redes sociales, rápidamente se convirtieron en trending topic en los programas de las revistas. En muchos programas se discutió este cambio de Ozge y Yajid y se hicieron diferentes comentarios. Mientras que algunas personas afirmaron que Ozge se había sometido a una cirugía plástica, otros argumentaron que este cambio podría deberse al maquillaje y al juego de luces. La última aparición de Ozge y Yajid provocó una gran repercusión en las redes sociales. Se hicieron miles de comentarios sobre Ozge en plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Sus fans y seguidores expresaron diferentes opiniones sobre este cambio de Ozge. Mientras algunos afirmaron que les gustó el nuevo look de Ozge y que les sienta bien, otros argumentaron que su estado natural era más hermoso. Entre los comentarios hechos en las redes sociales, fue motivo de curiosidad cómo manejaría Ozge este proceso manteniendo su confianza en sí misma. Si bien algunos fanáticos enviaron mensajes de apoyo a Ozge, algunos criticaron este cambio. Sin embargo, en general se esperaba con impaciencia cómo manejaría Ozge esta situación y si haría alguna declaración. Las discusiones sobre la última aparición de Ozge y Yajid no se limitaron a las redes sociales. Este tema fue ampliamente cubierto en programas de televisión, periódicos y revistas. En los programas de revistas se hicieron diversos comentarios sobre el cambio de Ozge y se incluyeron opiniones de expertos. Cirujanos plásticos, dermatólogos y expertos en maquillaje evaluaron el cambio en la apariencia de Ozge. Algunos expertos afirmaron que Ozge pudo haberse sometido a una cirugía plástica y esto podría explicar el cambio en sus rasgos faciales. Otros expertos argumentaron que el maquillaje y la manipulación de la luz podrían provocar tales cambios. Sin embargo, se esperaban declaraciones de la propia Ozge para llegar a una conclusión definitiva. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.